Electoral de ayer, el candidato del Partido Nacional, como ustedes saben, Álvaro Delgado, obtuvo el 26,8% de los votos, por lo que, bueno, ustedes vieron lo que fueron los festejos, tanto en el comando como después en la Plaza Varela, donde se arrimó mucha gente a, bueno, a escuchar el discurso de Delgado y a festejar estos números que, bueno, que le dan a la coalición republicana un poquito por arriba del Frente Amplio, por lo menos en esta primera vuelta. Para hablar de, bueno, cuáles son las primeras sensaciones y cómo sigue la campaña para adelante, ya recibimos con nosotros al senador Javier García. Muchísimas gracias por haber venido. A ti, Paula, el equipo. Buen día, buen día. Bueno, ¿qué es lo primero, la primera conclusión de lo que pasó anoche? Lo que emana del primer número de todos y es que la mayoría popular del Uruguay ratificó nuevamente a la coalición republicana como mayoría popular. Lo hizo en octubre del 2019, lo hizo posteriormente en la LUC, lo vuelve a hacer ahora. Es decir, el Uruguay ratificó el rumbo. Es indisoluble, ¿no? También porque ese rumbo tiene una génesis y una práctica que es el rumbo del gobierno. Es decir, no podemos disolver, desunir, perdón, la mayoría de ayer con la gestión del gobierno. Y ahí hay una ratificación de ese rumbo en la mayoría popular. Eso es lo objetivo. Es decir, hubo una confianza mayoritaria en la coalición republicana. Y bueno, y también saber escuchar, y acá yo hago un paréntesis. Creo que fue una expresión cívica maravillosa la de ayer. Hablo en primera persona, pues no puedo decirle lo que pienso además, pero yo siento orgullo del Uruguay hoy. Siento un orgullo multiplicado. Yo allá recorrí el Montevideo todo el día, todo Montevideo. Me encontré, creo que en la final de la tarde con el senador Sánchez, ahí en la calle Jaguarón y Colonia, en un semáforo. Y le dije, mirá, Alejandro, creo que lo primero de todo es, hay que abrazar la jornada de paz que tuvimos. No es común. La paz, la tranquilidad. Yo no encontré ni eventos que sucedan antes. Podría haber alguna cosa anecdótica, pero no hubo. Y eso habla muy bien del Uruguay. Así que eso es un orgullo. Así que ratificación del rumbo y obviamente escuchar, porque también los resultados hacen a final el timpano, ¿no? A propósito de eso, hay que decirlo. El proyecto Coalición Republicana fue el más votado si lo miramos bloque a bloque. El Frente Amplio fue el partido más votado. Y por temas de ingeniería electoral, lo cierto es que ni la coalición tiene mayoría en la Cámara de Diputados, más allá de que estuvo más cerca, quedó en 49 diputados, según los datos que tenemos hasta el momento, y el Frente Amplio sí tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Ese escenario que se abre de cara al balotage, ¿cómo pesa? Lo decía recién, afinar el timpano. Bueno, y creo que hay que ser muy extremadamente respetuoso a la Junta Popular, porque todo representante que llega al Parlamento llega porque hay una porción de los uruguayos que lo puso allí. Y no son mejores uruguayos los que nos votan a nosotros que los que votan a otros. Son igual de uruguayos que nosotros. Entonces uno tiene que mirar, respetar y saber escuchar. Obviamente que a la ratificación del rumbo de la coalición, uno mira ahora cuáles son los dos modelos. Porque ahora ya no hay vuelta, ya nadie se puede esconder, no voy a las entrevistas, no voy al debate. Ahora, ahora sí tiene que ir al debate obligado por la ley. A lo que no quiso ir, seguramente se están arrepintiendo ahora. Pero a lo que no quiso hacer antes de ayer, hasta ayer, perdón, va a tener que hacer el impuesto por la ley. ¿Qué es expresar ideas? Entonces miren, creo que hay un dato que es no menor. Por, ayer de noche hubo una foto de la coalición muy potente. Que nos costó dos semanas lograrla, porque no había coalición en octubre del 19. Me acuerdo de Molino de Pérez, un sábado al mediodía hubo un acto de la coalición. Ahí fue la primera foto de todos los líderes de los partidos de coalición. Ahora se logró en una hora. A las nueve y media se ven los resultados, y se me están todas las fórmulas de la coalición arriba del escenario. Y eso es una expresión muy potente. Porque no habla de una expresión personal de un candidato. El nuestro es un candidato que tiene el respaldo de la coalición. Y segundo, habla también de una unidad, que no quiere decir no tener matices, porque eso es una coalición, ¿no? Pero habla de una unidad en lo conceptual. A ver, ayer quedó un frente amplio donde, con el mayor respeto lo digo, ¿no? Él desapareció políticamente, quedó expresado a la mínima expresión en lo que era el astorismo. Puf, desapareció. Un senador. En 15 o en 16 senadores. Y eso es un mensaje del punto de vista de cómo están sus ideas, que hace así, ¿no? Recién Calleani, en ese sentido, mencionaba que el espacio 609 contempla un poco más ese equilibrio, con Cristina Lustenberg, por ejemplo, integrando sus filas, entre otros. 9 son 14 o 15 senadores más que los logra. O sea, el MPP, el Partido Comunista, el Grupo de COSE y el Partido Socialista. Y la lista 711. Y la lista 711, perdón, me olvidaba. La lista 711, que refuerza lo que le vengo diciendo. Y la vertiente. Claro, sí, 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 el Grupo de Sendik. Entonces, uno dice, a ver, estos grupos son los que sólidamente respaldan una idea que, por ejemplo, se dijo la semana pasada, que es nacionalizar los ahorros personales. Yo pregunto, ¿la mayoría de los uruguayos están de acuerdo con la nacionalización de los ahorros personales? Lo expresó el jefe de campaña de Orcia hace menos de una semana. ¿O están de acuerdo con que el Uruguay aumente impuestos? Que el gobierno aumente impuestos. Lo dijeron durante toda la campaña. Dijeron, nosotros no lo descartamos, nunca se nos puede poner. Bueno, ahí hay dos modelos. Un modelo que dice, nosotros no vamos a nacional, no creemos en expropiar los ahorros personales. Hay otro modelo que sí. Y acá... El más que un modelo es una postura personal, ¿no? Habló Alejandro Sánchez en su nombre, no en el nombre del Frente Ámbito. A ver, habló durante toda la campaña, como jefe de campaña de Orcia, Orcia dijo, esto estando Orcia al lado, yo no vi... Leonardo fue el que... No, fue otro periodista. Quería haber sido Leonardo, había publicado el video. Fue otro periodista, publicó el video. Nacionales, perdón. Acá mostramos un... Ahí va, por eso la confusión. El año 2023. Por eso la confusión. Y la expresión de Sánchez fue al lado del candidato Orcia, y Orcia ni se movió. Si yo llego a decir algo, por más senador que sea algo que el partido ya no te acuerde, me dice, no, Javier, eso no es la nuestra, será la tuya. Así que ahí la expresión es, ¿la mayoría de los uruguayos están de acuerdo con nacionalizar los ahorros personales de un millón y medio de uruguayos? Nosotros no. Las mayorías que quedaron en el Frente sí. Los impuestos. Hay un partido político, dice, hasta por quien sería, dicen su candidato a Ministro de Economía. No descartamos. Nosotros tuvimos en el Uruguay que manejar el Uruguay, que liderar el Uruguay con muchas circunstancias adversas. No solo no aumentamos, bajamos los impuestos. ¿Los uruguayos creen que es una medida oportuna para la seguridad librar presos? Porque eso dicen las bases programáticas del Frente Amplio. Respaldan la enorme mayoría que quedó del Frente Amplio. ¿Están de acuerdo? Nosotros no. Entonces, ahora se despejó, nadie se puede esconder, y hay que defender estas ideas. Que, ojo, yo no digo que sean legítimas, estoy del otro lado. Pero hay que expresarlas. Todo eso va a ser parte, sin duda, del debate de este mes que queda por delante. Seguramente desde el Frente Amplio lo que están diciendo es que las cosas que está planteando García, que supuestamente ellos van a hacer, no son las que tienen pensado hacer. Pero eso será un debate que vamos a tener por delante en el próximo mes. O sea, que lo dicen de juego nomás. Lo dicen porque se les ocurrió decirlo. No, no. Lo dice el jefe de campaña, al lado del candidato. Y el jefe de campaña, el caso de la situación, lo aplauden. Ahora, a no sacarse el lazo con la pezuña. Pero mire que son legítimas las ideas. Nosotros no compartimos nacionalizar los ahorros personales, ni los impuestos, ni liberar presos. Pero bueno, el que está de acuerdo, vota a Orsi. Los que no estamos de acuerdo, votamos a Delgado. Le quería preguntar por cómo evaluaba la votación que tuvo la 40, que usted lidera, que se convirtió en la lista del Senado más votada que tuvo el Partido Nacional, algo que no se había dado hasta ahora. De alguna forma, le arrebató el liderazgo del Partido Nacional a la 404, que es la lista nada más y nada menos que del actual presidente y del actual candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Con mucha humildad. Nosotros somos militantes del partido. Uno podrá ser un día diputado, otro día nada. Yo sí me consigo militante. La única condición que nadie me puede sacar es la de militante. Esa depende de mí. Y es la que más quiero. Y hay una expresión popular. No quiero hablar por los compañeros, pero creo que los puedo representar. Si alguno de nosotros dice que eso es lo que le importa en la jornada de ayer, me parece que es la ropa. A mí lo que me importa es lo que obtuvo la coalición, lo que obtuvo el Partido Nacional y lo que tenemos por delante. Los otros son responsables. Pero a la interna del partido, cada sector sí que estaba mirando qué números arrojaba finalmente la votación. Y el hecho de que la 40 desbanque a la 404 es un hito importante. Yo miro con mucho respeto a todos. ¿Nos ayuda a armar el Senado del Partido Nacional, que no lo hemos comentado? Con miedo de equivocarme. Sí, con miedo de equivocarse. Me acosté a las 3 y media de la mañana y me levanté a las 6. Como todos. A ver, ¿ustedes sacaron cuatro senadores? Ahí está, que son eventualmente. Bueno, ¿quién paga la banca del presidente de la República si el presidente de la República quisiera asumir? Sería un atrevido si yo dijera el presidente opta por acá. Es el presidente que opta. ¿El presidente opta por...? Es él, Luis, fue el que asumió por... Por todos. Es el líder. Y es nuestro líder. Bien. Es una decisión de Luis. Ya no como presidente, sino como senador electo. Bien. Entonces, repasemos. Esos cuatro lugares pertenecerían a... Cuatro para los nuevos hasta hoy que yo tengo. Creo que van a ser así. Cuatro para lo que es Alianza País, que es Espacio 40, el grupo de los intendentes, Alianza Nacional, Diputado Andújar, Laura, Raffo. Tres senadores... ¿Qué pusieron los cuatro que encabezaban? Bueno, Luis, yo soy su suplente. Sergio Botana, María Fajardo y Sebastián Dacilo. Ahí está. Después... Tres para aire fresco. Y... Que evaluís también de primero. Por eso estoy haciendo porque no es fácil. Claro. Y bueno, y segundo es Álvaro, que va a ser seguramente Falero y Martín en la primera línea. Y Graciela Bianchi. Y por lo que no entendí es pues Nico Oliveira, de la lista 5, de Centro, y Luis Alberto Geber, de la Redim. Admito que puedo tener algún caso, pero esto creo que es la foto real. Voy un paso más atrás a, bueno, decía, lo que interesa es la coalición o es lo que viene para adelante. En el ballotage pasado, 125.000 personas, no son pocas, que habían votado a los partidos que hoy integran la coalición, no lo volvieron a votar luego. Y Daniel Martínez obtuvo casi 200.000 votos más. O sea que obtuvo muchos de esos 125.000. Y a su vez, seguramente los partidos menores que no entraron en aquella oportunidad, que había varios partidos que no lograron seguir adelante, como, no sé, estaba el Peri o el Partido Verde Animalista, etc. También votaron al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. ¿Por qué ahora sería...? Hoy no tienes... Y la calle Poco ganó igual, porque tenía una ventaja muy amplia sobre Martínez y ganó por muy poquito, pero ganó. Hoy esa diferencia no existe. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué ahora sería diferente? ¿Y por qué no va a existir, según esa fuga de votos de la coalición, que son, en definitiva, todavía partidos distintos? No me acuerdo bien los números, creo que un poco menos la diferencia, pero se ganó por un punto y medio. Se ganó por 30.000 votos. 30.000 votos, un punto y medio. Primero, hay una diferencia... Pero los 120.000 que votaron al Partido Colorado, o a Cabildo, o al Partido Independiente, que no votaron a la coalición, son un número importante. ¿Cuál es la diferencia sustantiva, Leo, para mí? Es que la realidad del octubre de 2019 decía que no había coalición, la coalición no existía. Había, en aquel momento eran cinco, ¿no? Cinco partidos que competíamos, pero competíamos por andaribeles paralelos. No había coalición. Pero la calle Pau subía con todos los cobros. Sí, bueno, pero eso es una, ¿cómo te puedo decir? Es un trabajo político que abonaba, pero no había ninguna decisión y todos nos mirábamos con afecto, pero... Tanto fue así que nos costó prácticamente, estoy jugando a memoria, prácticamente dos semanas hasta que hicimos un acto, un sábado al mediodía en el Molino de Pérez, que fue la primera foto, 15 días después, de todos los líderes de la coalición. ¿Usted te acordás de eso, no? Un sábado al mediodía. O sea, 15 días, o sea que la mitad de la campaña, en la mitad de ese mes de balotaje, se lo llevó a tratar de conformar la coalición. Dicimos el... 15 días nos llevó. Acá nos llevó una hora, porque a las 9 y media estaban los resultados, a las 10 lo que nos llevó el traslado de cada uno de las sedes hasta la Plaza Varela. A las 10 de la noche ayer, la coalición, con una diferencia sustantiva, sé que es subjetivo, pero es lo que todos vieron, acá había una coalición, había cuatro partidos con una fórmula y cuatro partidos o cinco partidos que estaban en torno a la fórmula. No era la imagen personal de un liderazgo unipersonal. Y es eso que se logró ayer, habla primero de una solidez de cinco partidos. Nadie puede mostrar esto. Enfrente tenemos una fórmula de un partido. Segundo, a la pregunta de Leo... Es una coalición en el Frente también, formada hace muchos años. Logramos, algo que no teníamos en la elección pasada. Y segundo, ¿ustedes se acuerdan que había sido una campaña donde al presidente, a nuestro presidente, a Luis, había sido atacado, agraviado, adjetivado, vale no recordar, desde diferentes... desde el Frente Amplio. Ahora llegamos... Y eso obviamente tiene su repercusión. Luis después, todos aquellos que lo habían agraviado y eso, tuvieron que ver a un dirigente político que lideró el país en los momentos más difíciles. Faltaba... Álvaro, perdón para hacer el razonamiento. Hoy tenemos una coalición formada, pero aparte tenemos un candidato que el Uruguay reconoce por algo que es básico. En esta geografía política, que es la articulación. Si a algo le reconocemos los uruguayos, porque nadie creo que puede decir lo contrario, no es un delgado que es un cavador de grietas. Álvaro es un surcidor de opiniones. Es un hombre de ideas de libertad y que entiende al otro. Lo ejercimos. Uno puede decir, bueno, Orsi tiende al diálogo. Sí, pero su partido no es su partido dialoguista. Todas estas ideas que hemos hablado. Pero aparte uno puede tener la... Es un boomeran eso, ¿no? Uno puede tener la intención, el otro demostró la capacidad de diálogo, de concreción, de articulación de ideas diferentes. Y creo que ese mensaje pesa. Faltaba alguien arriba del escenario. ¿Cuándo? Ayer, en la coalición, anoche faltaba alguien. Faltaba Orsi. Porque los votos del Frente Amplio en un gobierno de Álvaro Delgado van a ser imprescindibles. El Frente Amplio puede no decir lo mismo, porque eventualmente para algún voto, si consigue los dos votos de identidad soberana, podría lograr mayorías parlamentarias puntuales. ¿Cómo van a ser para gobernar sin mayorías en sí? Me paro en la pregunta tuya. Ayer hubo dos plebiscitos. Saquemos el de allanamiento. Los dos no salieron, ¿no? Pero hay uno que tiene puntos de contacto. ¿A quién representa más? Gente que votó, no digo Frente Amplista, gente que votó a Orsi ayer, pero que no estuvo de acuerdo y no votó la papeleta blanca del sí. ¿Quién representa más en sus ideas? ¿Delgado u Orsi? Que estaba en el otro lado. Es decir, hubo... Bueno, uno fue Orsi. Orsi votó a sí. Pero todos saben que repartían. Orsi se representaba. No, pero Orsi votó. Todos saben que todos los grupos que son mayoría en el Frente Amplio, todos ensobraron la peleta. Pero no salió el plebiscito. Supongamos que no se le cae nadie de la coalición y sale electo el barrio delgado. Votó con una mayoría contundente, contundente en contra de la reforma. Entonces, hay un grupo de ciudadanos que fueron optados ayer por Orsi, más sabiendo que quedó un Frente Amplio que hizo así, que desapareció. Lo digo con respeto. Pero desapareció el serenismo-astorismo. Pero con ese Frente Amplio es que van a tener que negociar en el Parlamento si son gobierno, ¿no? Sí, sí. Me queda claro que van a ir a buscar ese voto. A ver, el diálogo Álvaro lo ha ejercido. Si algo tiene probado, porque uno dice, bueno, algo de repente no tiene esa cosa desbordante. Sí, sí, pero lo que tiene desbordante es la capacidad de diálogo y haber ejercido el diálogo. Es una fuerza tranquila. Y yo no sé si el Uruguay, el mensaje de ayer, no fue, necesitamos una fuerza tranquila que escuche, que acepte, que no cabe gritas. Si es verdad que afinamos el tímpano, yo creo que el diapasón va por ahí. Aunque no haya mayoría en ninguna de las dos cámaras. Bueno, por eso justamente ahora se ve quién tiene la capacidad probada de articular al Uruguay. Javier Reciba, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por lo anterior y gracias por el funcionamiento que va a venir en los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Hacemos...